Hola a todos micrópolis, aquí PlayStation Network y hoy estamos de Minecraft Hoy estamos de vuelta a nuestro segundo episodio del día de este vicio minijuego Que a mi, por mi parte, me está gustando Espero que tenga algo bueno, o otra cosa buena más Pero obviamente el primer episodio fue como más relajado Más para ver las cosas, lo que hay por fuera Ahora vamos a enfocarnos en lo que hay adentro ahora Lo que hay adentro de este castillo Así que nada, espero que el primer episodio ya le haya gustado Bueno, un episodio muy relajado Un episodio muy relajado, sinceramente Y nada, ya que aquí nos presenta mucho juego con el caballo O si, o no sé, otra nube más Que bonito cuanto pasa entre las nubes Vale, primero, voy a dejar el caballo Nos bajamos y nos vamos a la aventura caminando Otra espada, por si acaso Por cierto, aquí está la misma cosa de siempre Que no lo veo, gracias Que esto, a ver Cosa que no me sirven, visualmente O, podría ser otra cosa Aparte de botarlo Podría No botarlo Y esto Para afuera Y esto Para afuera Y esto, también afuera O, está Por acá Por acá Montura Tengo estas tres cosas Cuatro, perdón Que es protección contra revestiles Cuatro Poder Protección Afilados Puñetazo Y Empalmar No sé Sinceramente No sé qué significa empalmar Nunca había cachado esa Sinceramente Vaya La nube que molesta Sinceramente Y ahora Vamos a ir por acá Primero vamos a buscar mi espada Por si acaso La cama está aquí El hacha El pico La montura La montura de caballo Que no nos sirve Por favor Para afuera Y la comida Por si acaso la comida Ahí estamos Listo Avanzamos Vamos a ver Que hay por acá Vuestra primera torre Hay un cofre Vacío Como siempre Lo extraño Es que Voy a bajar La escalera Nunca he visto La escalera Puesta así Sinceramente Nunca he visto Así Porque siempre se ha visto Así A ver Sacar una Ah Creo que la embarré La embarré La embarré La embarré Siempre me han puesto así Por ejemplo ¿Dónde le he hecho un toer? Por acá No Por acá Bueno Ninguna parte Así Siempre pegada A la muralla Pero nunca tan 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 Si como Sin 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 el bloque puesto Eso es que sí Sin el bloque puesto No importa Bueno Ya que sacamos la escalera Ya Ya que nos sirve ya La escalera Ya nos sirve ya O que la embarré La saqué Vamos a subir A la manera antigua Obviamente Con los bloques Por acá Por acá Vaya Entonces se rompía entera Chucha Tendría que seguir subiendo No más Pero yo podría hacer esto Picar acá Un poquito Dame esto Dame esto Dame esto Acá Y con la Aquí Esto Esto Fuera Me están escribiendo Esto Por qué Así que Chau Lo que más Es la nana Vamos para arriba Y Voy a ir por acá Vale Un cofre gigante Y vacío Eh Se puede seguir subiendo No Casi me mato Casi me mato Hijo mio Por dios En serio Vale chiquillo Ya está la botella Ahora estamos acá de arriba De nuevo Que por favor No nos maten De nuevo No nos matemos De nuevo Por favor No nos matemos de nuevo Sinceramente Sinceramente No nos matemos de nuevo Vale Vale Aquí para arriba Vale Mira Aquí una Aquí una La de aquí Por favor Nel shift Como una Como una Casi es esto Soy bien el nombre Mini terraza Aún así Como una mini terraza Igual estaría bueno Me gusta Ojo A ver desde acá Casi Casi me mato Casi me mato Mira que hermoso es desde aquí Qué hermoso es desde aquí Vale Bajamos Y creo que arriba ya no hay nada Sinceramente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí arriba Y creo que no hay nada ¿Cierto? A ver Vale Vale No No hay nada más Pero igual Si creen que yo Abribe Vamos para allá arriba Vale La lana Está el perro Y nada más Vale Listo Ahora Vamos a cortar la vacío Y Lo saque Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Ahora Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Nosotras Palos Para Racha Y otro pico Aquí tengo Iron Paso a un pico de... No, hay que gastármelo para una... No, 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 no No te lo gasté en cosas Si cosas inservibles No te lo gasté en esas cosas Por favor Vale ¿Qué voy a hacer yo? Uff Ah, tengo una hecha ya Entonces falta un pico ¿Pero de cómo era? No importa Los vamos Los vamos Vamos ahora... Arriba Arriba por... Esta es la villa Esta es la villa Este no me sirve Vamos arriba por... Por acá Un carrusel Este no me sirve mucho Aunque sí Aunque sí, a ver Por favor Sí, tiene Tiene, tiene, tiene No sirve Vale Por acá arriba Vamos por acá arriba Ojo Por favor, déjame entrar Vale, gracias Oye, la nube... La nube molesta por favor En serio, la nube molesta Vale, vamos a ver que por acá La nube molesta mucho Veo como estoy ahí Con la nube ahí puesta Vale Hay cárcel No sirve nada No hay nada por dentro Vale, ojo A ver, si hay algo por dentro No hay nada por dentro Acá Ojo No sirve Esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve Esto no sirve, esto no sirve No sirve No sirve, no sirve, no sirve, no sirve No sirve, no sirve, no sirve No sirve, no sirve No sirve, no sirve Esa cosa no Vaja de la entrada Está por abajo Vale, voy a ver un cofre aquí y un cofre acá No sirve, no sirve, no sirve No sirve, no sirve No sirve, no sirve Estas cosas no Vamos afuera Acá Ojo Esto de acá, esto de acá Esto de acá Esto de acá Dame esto, dame esto, dame esto Nos vamos Ya la amadura de diamante del caballo ya no Porque ya tengo un caballo con amadura de diamante Aquí no hay nada Por acá Acá como una ventana Obviamente igual Y lo vamos Nada más Vamos por acá Estaba arriba Soy ciego Estoy muy ciego Vamos por arriba Que chucha ¿Estáis bien? Vamos por acá Wow Quien es el reo más grande Vamos por acá primero A ver si no hay nada por arriba Por acá veo lana Pero veo cosas arriba Cosas que no pueden servir Mira, 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 mira Mira que rata Estaba oculta Es que hay cosas que pueden servir Por ejemplo A ver Concentrémonos Respiramos Concentrémonos Y vamos a hacer las cosas primero Primero Pantalón Me quedé sin aire Me quedé sin aire Me quedé sin aire Y hace una cosa porque ya no me sirve Pero ahora Se va a hacer un cofre arriba Acá seguía uno Acá estaba Estaba arriba Y cosas que no sirven Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y continuamos Ah, es otra Wow Vale No hace nada Aquí un cofre Ojo, más libros Cuantos libros tengo Un segundo Ya Esto es muy bueno Vale Auxiliana Un dibujo Arriba Ojo para arriba Buenísimo Ahora Entradas Que no sirve nada Por acá Veo dos cofres ¿Dónde está el hacha? Esta hacha es buenísima Buenísima Esa hacha Mira el de acá Esto no sirve Esto igual Esto igual Esto igual El de acá El de acá, perdón Está... Está vacío Voy por acá Ojo Más Más libros Sí, ya Mucho ya Ya excesivo Mucho libro Vale La entrada por acá Aquí no hay nada Nada por arriba Bajamos Este es como la entrada principal Este es como la terraza Arriba no hay nada Una mesa de encantamiento Qué sospechoso Más cofres Que obviamente están vacíos Todo Todo Ah, no Qué casualidad más buena No están vacíos Aleluya 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 sea el Señor Vamos para arriba Vale Tantas cosas que hay Vale Acá hay otro lugar más Vale pues vamos para arriba Y creo que si subo para arriba Es ya lo que yo voy a hacer de acá Bueno, eso Y ahora vamos a ver lo mismo de siempre Más cubos Más pólvora O si acaso si pillamos arena Hacemos Destrucción total Y bajamos ¿Cuánto llevo ya? 20 minutos Bueno, 5 minutos más y terminamos Bueno, un poco la gote Hijo de Lo siento mucho 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 El puto esqueleto me cago tolando Arriba Bien, bien lugar Cofre Vacío Otro caso Elana Esto afuera Subamos Acá Vacío Más para arriba Y el último puesto Vamos a hacer que hay Vacío Otro más de esto Buenísima Buenísima Y acá Ojo Oye, muchas manzanas Muchas manzanas Muchas manzanas estoy viendo Muchas manzanas estoy viendo Muchas manzanas estoy viendo Muchas manzanas estoy viendo Está piola Está piola Sinceramente veo que ya Son lugares más piola Más piola Más relajados Y más vacío Sinceramente Más vacío No tiene muchas cosas que mostrar Vale, por acá Otra cosa más Que no me interesa mucho Después lo veo Por acá Más iron Obviamente Esto acá Es la meta Y la meta Y la meta Y la meta Nos vamos Por arriba Uff Por arriba veo un cofre Que está tapado Sinceramente Vamos a hacer rompo Tiene cosas Tiene cosas Que interesan Aquí igual Tiene cosas que interesan Muy bien Con mi tinca La pólvora Creo que ya No puedo sacarla Porque ya estoy todo apretado Vamos a ir para arriba Primero Vamos a ir para arriba Uff Uff Vacío total Un cofre Por favor Más pólvora Acá Sí Otro cubo No No Me conformo con esto Por acá No hay nada Esta casi Doble puerta Me gusta Opa 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 Lo que acá es impresionante Alfilado 1 Wow Necesito Necesito un yunque Necesito un yunque Necesito un yunque urgente Pero chiquillos Yo voy a dejarlo hasta acá Sinceramente Voy a ponerme acá Arriba Vamos a subir ahí Sinceramente Y nada chiquillos Dejame un like Comentar Si lo que hiciste Y activa la campita Para recibir más notificaciones Y luego un próximo episodio de Minecraft Así que Nos vemos a la próxima Chao, chao